¡Pimpinela! Para ganarle al ídolo Reggio Montano Los tirantes al brazo La lucha de Lona Básicamente es un castigo a la pierna Torción nada más Pepe Tropicasas vigilando si se rendía o no Andrés Vámonos, vámonos a la primera caída Jesús Donde Pimpinela Pimpinela Escarlata Le asienta bastante bien Nuevo Laredo Lo quieren aquí bastante en esta Plaza de Toros Dice que le trae buena suerte Buenos recuerdos Aquí tuvo su primera oportunidad Como novillero Nada más que De fe con de Pimpinela parece ¿Quién Arturo? De Yanet Y mira nada más Latin Lover Está aspirando al título que le pertenece a Pimpinela Aquí si están divididas las cosas Parecería mentira pero No solo es contra el rival Sino contra mucha parte del público Que tiene que gladiar ahora Latin Lover Mira nada más Qué buen luchador es Pimpinela Escarlata Aquí tiene la gran oportunidad Latin Lover De demostrar su clase De demostrar lo que ha aprendido como luchador Porque está en los cuernos de la luna Está viviendo un momento importantísimo La doble Nelson de Pimpinela Se zafa rápidamente Va con el referee Le dice Pepe, Pepe, Tropical Me agarró pero de una forma No muy ortodoxa Dice usted dedíquese a luchar Vamos a los... ¡Ay! Nuevamente Lo acaricia Y le suena Una cachotada Bueno pues el problema es fuerte Los dos tienen capacidad Y talento para llevarse este campeonato a casa Esquima muy bien Latin Lover Trabajo los estacas Proyecta hasta el otro extremo Y la gente se emociona Este no es precisamente El baile del perro Es el sexy baile De Latin Lover Sí, mucha gente quiere que vaya más arriba la emoción Exactamente Bueno ahí le... Estaba aplicando una derivación de la fingueriana Espera y lo patean Quiso esperar Su second La second de lujo Ahí está Esta es la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria Qué clase de entrada Saludos Monterrey de Monterrey a Nuevo Laredo Impresionante El canario El canario El cuida plaza Ha bajado 43 kilos Sí Impresionante Sí Es que te pase la receta Mucha agua Mucha agua Muchísima agua No, no cállese No, el canario Aquí vamos a ver Mira nada más Ah, esto se llama Dominar las cuerdas Sí, 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 sí Espina, chofer de Microbús Bajan Y ándele pues Nada más no digas qué ruta Porque tienes de por ahí Los Microbuseros de aquí De Los Bolareros Están bien Tú crees que en la frontera No es de aire No, claro Manejan, manejan Esta es la tapatía La tapatía Y con eso lo culmina Latin Lover Termina la primera caída Gana el técnico La ventaja para Latin Lover Ahí ven Parte de la porra ¿Esto es cómo se llaman Estas cosas que ponen las copitas? Pompones 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 La porra de los pompones Para Latin Lover Porque aquí el nuevo ladero También tiene muchas fans En problemas Por ver los instantes Es la ventaja Para el Reggio Montano ¡Ah! ¡Qué patada! ¡Qué patada le dio! ¿Y adónde? A la zona del aguayón Sí Ajá Y ahora ve nada más Este Cristo Que no llega a ser Completamente Latin Lover Pero que castiga Manera de palancas A los brazos ¿Quién está del otro extremo? Que no se meta Mascarita Porque así Así Bueno, pues ya lo vimos Entre Andrés y Arturo Bueno Entró para distraer Perfectamente Mascarita Sagrada Junior Y lejos de ayudar Provocó que ingresara Esta mujer Que es la pasión pura Bien como Secon Actuando Fíjate Que Secon No tan curioso Pero bueno O sea, de símbolos En cuanto a la aparición Sin embargo Ellos no deben de gladiar Ya me intervino Y aquí va de vuelta Esta matajaria De los cuadriláteros Dice Mire, don Pepe Mire cómo está de metiche Y vámonos a ver Estos son los que están gladiando Vamos, Pimpinela Al vuelo mortal Cayó de pie Por aquí que cayó de pie Sí Esa es la gran oportunidad Pero en ruido La equivocación La equivocación Pero creo que no puede repercutir Se va a levantar Ahí está El golpe de derecho Nuevamente Hay que apresurarse Está diezmado Latin Lover Ahora que es lo que va a intentar Ahí está El horizontal Entre segunda y tercera cuerda Dando en el blanco Jugándose el físico Mira la rodilla Sí No es para menos No es para menos Lo que arriesga un luchador Momento importante de la batalla Ahora o nunca Sigue el conteo De Pepe Pepe Tropicasa Don Jesús Bueno, el problema Para Latin Lover Ahora también Contra Michane Las damas que se enojan Cuando vengan Sí Ahí están las damas Alicia Villarreal Del grupo Oye, claro que sí Se anda haciendo las presentaciones Por acá Guapísima Sí Qué música Y qué éxito, ¿no? Además Como el de Latin Lover Reggio Montano De pura cepa Cuidado, cuidado Ahí está Michanel ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Michanel? Esto es ilegal Pepe Tropicasa Y ahora Pimpinela Aprovecha Y capitaliza la oportunidad Patala Se encascaba Bien proyectadas Aquí se lo lleva Con una leve manometa Para planchar Espaldas Dos y tres Pinte 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 Ganó En la tercera caída Ya vimos lo que está pasando Ah, este señor Quiere estar más cómodo Quiere casi instalarse Junto al cuadrilátero Latin Lover Qué falto tan impresionante Qué clase de plancha Vaya manera de volar Increíble Ah, caray Y estos ¿Quién los invitó? ¿Fuiste tú, Marón? No, yo no fui Yo no los invité Pero ahí están Eso es lo importante Pierrot Viene seguramente No, seguramente Creo que Viene a apoyar Al Rudo Y ahora Pues Latin Lover Tendrá que multiplicarse Tendrá que buscar variantes Para hacer así Su ofensiva Sí ¿Viste cómo salieron lastimados Los dos de su anterior En la anterior lucha Caray Pierrot Trae el codo lastimado La muñeca La trae lastimada Máscara sagrada Sí, pero eso no le importó A Pierrot Él quiere apoyar A Pimpinela Vean lo que va a intentar Ahí está Se proyecta Y un mortal hacia el frente No estaba bien parado Pimpinela Pero está muy diezmado El técnico Aunque esa es la gran oportunidad De Latin Lover Un físico extraordinario Jesús Sí, exactamente Cuidado Pierrot está dando Además de puñetazos Tumbos Alrededor del cuadrilátero Latin Lover De inmediato se percata De que el tiempo es vital ¿Dónde ha trabajado Latin Lover? ¿En el bombeo de qué? En Dios Exacto Exactamente Bueno, pues ahí lo tenemos Regresó Pero para el contraataque Latin Lover Lo calzan a sus espaldas planas Vete, tropicas Es cuenta Y a un instante Estuvo de ganarle Esta caída Y esta lucha Sería el primer campeonato Nacional Que en su carrera Tuviera Latin Lover Así que Esta batalla Puede significar demasiado Para él Ya está equivocando Pimpinela Lo vuelve a poner Vuelve a equivocar Lo vuelve a poner Se vuelve a quitar Cuando le estaba tirando Un óculo a la mejilla Y ahora lo azotan A Pimpi, Pimpi Y no nada más Terrible Terrible el castigo Para este Este hombre De Ciudad Madero Pimpinela Escarlata ¡Ah! Del chongo El trepé Empezó a bailar Las calmadas Lo está azotando Este es el momento grande El momento clave Para Latin Lover La forma de recuperarse La forma de pararse En la superficie Esta es la de a caballo Jala, jala Le pide el público Y él lo hace Rápidamente Tira un magnetismo Con las damas Y por qué no También con los caballeros Que lo admiran ¡Ah! ¡Ah! ¡Le pierro que tú! Pero sobre Pimpinela Sí, equivoca Y ahora el conteo Es para El joven Pimpinela Así está ganando Latin Lover Así se emociona la gente Justicia, justicia Justicia divina Vaya, qué triunfo Y en qué momento le llega Un ídolo Latin Lover Sí señor Ahí te lo dejo Arturo Para que nada más Lo contemples Ve nada más Qué físico Y qué luchador O quién me toma Un ídolo Un ídolo Un ídolo Gracias por ver el video.